Espera mañana en nuestra edición impresa. Caso Mibiot Pan sigue dando noticias. Empresarios se quejan de las contrataciones públicas. Aumentan los precios de los productos agrícolas provenientes de Chiriquí debido a las consecuencias del fenómeno del niño. Empresarios de Panamá Oeste se reúnen en el Consejo Municipal de Capira con el fin de activar el turismo en el sector. La Comisión Nacional de Cine viaja al Festival de Cine en Berlín y busca promover a Panamá como set de producciones. Más noticias mañana en El Impreso. Para más información síguenos en nuestras redes sociales.